El volcán de La Palma ha tenido una nueva actividad destructiva desde ayer, 20 de octubre, por la noche. Esto se debe a que hay nuevos vecinos en la isla que se han visto afectados por la lava del volcán de La Palma, ya que se han visto obligados a recoger sus pertenencias y a abandonar sus casas. Medio centenar de viviendas de los municipios canarios de Llanos de Aridane y Tazacorte han sido evacuadas en las últimas horas en la isla española de La Palma debido al avance de la lava, que ya ha destruido más de 860 hectáreas. Hasta ahora, más de 7000 personas han sido evacuadas de la zona afectada por la erupción, que ahora incluye barrios en la trayectoria del flujo de lava, que se espera que llegue al mar al norte del delta de lava que se ha estado formando durante varios días.